Para algunos residentes de San Cristóbal, siempre ha sido un misterio saber dónde se encuentra el primer ataúd donde se mantuvo el cadáver de Rafael Leonidas Trujillo durante los meses posteriores a su muerte. Lo que pocos se imaginan es que está debajo de la iglesia municipal de San Cristóbal, visitada cada día por decenas de feligreses de dentro o fuera de la ciudad, siendo uno de los atractivos turísticos más llamativos del pueblo sureño. La Catedral Nuestra Señora de la Consolación está justo frente al Parque Piedras Vivas, el lugar donde nació Trujillo y pasó los primeros años de su vida. La Catedral fue inaugurada el 24 de octubre de 1949, día del cumpleaños número 58 de Trujillo, con la finalidad de no solo ser una iglesia, también un panteón familiar de Trujillo, donde planeaba ser enterrado junto a algunos miembros de su familia, según dijo el padre de la iglesia, Juan José Saro. Para acceder al sótano hay que abrir una puerta de hierro, que tiene las cinco estrellas que caracterizaban al generalísimo, como también era conocido el dictador que estuvo al frente del país durante más de tres décadas. El sótano tiene 30 metros de largo por 12 de ancho. Detalla el libro Memorias de San Cristóbal, publicado por José Pimentel Muñoz. Al bajar las escaleras, del lado derecho, está colgado de la pared uno de los arreglos de metal enviado por una de las delegaciones al momento de la muerte de Trujillo. Y al caminar más dentro, del lado izquierdo, está el sarcófago donde se enterró a Trujillo. Ahí todavía se encuentra el ataúd, en una caja de cristal, donde los fresos del tirano descansaron por unos meses. El féretro es de color marrón, permanece abierto. La caja se ve desgastada, así como la tela que le cubría por dentro. Detrás del ataúd está la bandera que fue colocada encima. Esta también se ve deteriorada por el tiempo. Y al lado aún se mantiene un escudo nacional de metal, enviado por una delegación de Yaguate San Cristóbal. Según relata Muñoz en su obra, el ataúd con los restos estuvo tres días en capella ardiente, cubierto con la bandera dominicana. Y la iglesia nunca se abrió. Al cuarto día fue bajado al sótano y dejado en la habitación de seis metros de ancho por diez de largo. Además del pequeño cuarto donde estaba el ataúd, el sótano tiene un pasillo con varios sarcófagos. Todos están vacíos. Trujillo fue sepultado en ese sótano el 2 de junio de 1961 y se mantuvo en la iglesia hace el 18 de noviembre del mismo año, casi cinco meses después de su asesinato. Rafis Trujillo sacó los restos de su padre para llevarlos a Francia mediante el yate Angelita. Sin embargo, cuando arribó a Islas Azores, pertenecientes a Portugal, no les permitieron desembarcar porque se pensaba que transportaba 95 millones de dólares en oro. Al final no fue regresado al país y salió desde un avión hacia el aeropuerto Orly en París, Francia. Y ya para diciembre del mismo año, su cuerpo había sido enterrado en el cementerio Père Lachaise, el más grande de la capital francesa. Nueve años después, sus restos fueron trasladados a Madrid, España, donde han permanecido hasta la actualidad. Esta petición fue realizada en ese entonces por su esposa María Martínez. El Camposanto donde está Trujillo es el cementerio municipal de Nuestra Señora de Almudena, descrito en su página web como uno de los más grandes y antiguos de la Europa Occidental. Tanto los fresos de Trujillo como los de Grandfis están en el cementerio Almudena. Si quieres conocer más historias sobre Trujillo, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos.